Encontrando así, adoradores, valientes, parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante, gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Y en esta hora vamos a declarar una palabra de bendición, una adicional a la vida bendecida que tú tienes. Vamos a declarar que la palabra de Dios se cumple en ti. No importa si hay amenazas en tu trabajo. No importa. Tú tienes una palabra. Tú cargas una palabra. Recuerda el mensaje del domingo. Cuando le llega el turno, alguien le llegó. Y nadie se lo puede despintar, hermano. La palabra que Dios nos da es para que meditemos en ella. Para que nos amparemos en ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Por tu palabra, Señor. Por tu palabra. Porque nos sostiene tu palabra. Esa misma palabra que sostiene al mundo. Que sostiene las estaciones en sus tiempos. Que sostiene todo lo creado por ti, Señor. Esa misma palabra es la que nos sostiene a nosotros. La que nos permite creer. Por esa palabra, Padre. Declaramos tu bendición sobre el que ha diezmado en esta noche. Y el que va a ofrendar en esta noche. Tú dices en tu palabra que te honremos con nuestros bienes. Es la única manera que nuestros graneros sean llenos con abundancia. Es la única manera que habrá protección de nuestras finanzas. Señor, que tu pueblo viva confiado en tu palabra. No en el patrono que le da un salario. Porque quien permite la bendición en nuestra vida eres tú. El bien y la misericordia nos siguen. Es tu palabra, Señor. La palabra tuya la que nos hace prosperar. En esa palabra estamos confiados. Te creemos, Señor. Que tú eres el protector de nuestras finanzas. En esta hora, Señor. Honra la vida de tus hijos. Todo aquello que esté retenido lo liberamos en tu nombre, Jesús. Porque hay una semilla. Una semilla que está asignada. Oh, Señor. Para que tenga fruto. Y el mejor terreno en el que se puede sembrar. Es el terreno del reino. Declaramos tu bendición que enriquece sobre cada vida en esta hora. Y no tendremos nunca temor de malas noticias. Porque vivimos amparados en tus promesas. En el nombre de Jesús. El que lo cree, grite amén. Venga con gozo y alegría. Traiga su mejor ofrenda al Señor. El que lo quiera hacer por ATH móvil o allí en la mesa. Con los días que nos puede así hacerlo. Adoramos al Señor. Porque hoy hay una palabra que nos va a bendecir. Desde adentro hasta afuera. Aleluya. Sea bendecida, iglesia. Pase con alegría. ¡Ah! 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 La obra del Señor va creciendo a gran velocidad Y teniendo mayor alcance a nivel internacional No importa la distancia que te encuentres Tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular Haz tu aportación por medio de ATH Móvil Diagonal Alaba 7 Llena tu casa, oh Dios Que se llene tu casa con tu gloria Llena tu casa, oh Dios Sálvanos, restáuranos Avívanos, oh Dios Sálvanos, restáuranos Avívanos, oh Dios Oh Dios, que se llene tu casa Con tu gloria Con tu gloria llena tu casa, oh Dios Oh Dios, oh Dios Aleluya Aleluya Dile prepárate porque Dios te va a hablar hoy Escuche esto, escuche esto Mírelo, míre, míre el que está solo Dígale, no me interrumpa por favor Quiero escuchar a Dios Dile, solo me hablas cuando el pastor diga Dile que está a tu lado Tome asiento en esta hermosa noche Le damos la bienvenida a todos los que están en la casa Los que están por primera vez con nosotros Le damos la bienvenida a esa linda audiencia Que se conecta a través de CTN Internacional A través de las redes sociales Alguien le da un aplauso al Señor por todos los que están A través de todo Puerto Rico A través de las naciones Escuchando una palabra que sabemos que Que nos va a bendecir Que nos va a dar dirección Dios es tan bueno Que nos da dirección Nos da instrucciones Y hoy estamos preparados para eso Para que Dios nos hable Nuestro apóstol ya está Próximos días Estará con nosotros, nuestros apóstoles Wanda Rolón, Pablo Ortega Ellos les envían un saludo Les enviamos un saludo Yo sé que ellos se conectan siempre Y están mirándolo Así que en algún momento Puede ver que usted está ahí Alguien da gloria a Dios Y damos gloria al Señor en esta hora A los que están a través de CTN Internacional A través de las redes Hay un número que usted se puede comunicar Código de área 787-7358 80 es el número Que usted puede llamar Y que nosotros nos comprometemos A orar por usted Y mantenerlo en oración a usted Y a su familia Damos gloria a Dios Mateo capítulo 14 Verso 23 Evangelio según Mateo Capítulo 14 Verso 23 Hoy al finalizar el mensaje Vamos a tener un tiempo de bautismo En las aguas Que hermoso ese momento ¿Verdad? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad Que usted tuvo esa bendición Hay un grupo de hermanos y hermanas Que hoy llegan a las aguas Ser bautizados Capítulo 14 Repito El verso 23 De el evangelio según Mateo Alguien dígame si lo tiene Por favor Mire lo que dice la Biblia Despedida la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Verso 24 Y ya la barca Estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era Contrario Viro que dice el verso 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando Sobre el mar Y los discípulos viéndole andar Sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Verso 27 Me gusta este verso Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened Ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y el dijo ven Y descendiendo Pedro De la barca Andaba Sobre las aguas Para ir A Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendió la mano Nació de él Y le dijo Hombre de poca fe Porque Dudaste Padre En el nombre de Jesús Tu palabra Es poderosa Es más Cortante Y penetrante Que toda espada De dos filos Tu palabra dice Que penetra Hasta partirle el alma Llega hasta donde están Los tuétanos Las coyunturas Tiene La capacidad Y el poder De dividir Los pensamientos Y la intención Del corazón Y esta palabra Se envía Señor A sanar Los cuerpos A sanar Señor De heridas emocionales Esta palabra Es enviada No solamente En este lugar Sino de todo aquel Que está escuchando Y viendo Señor Le enviamos a salvación Le enviamos A restauración Le enviamos a transformación Le enviamos A las ciudades A los pueblos A los campos Dios Tu palabra Es poderosa Y ella nunca Va a retornar A trasvasía Señor En el nombre De Jesús Yo lo creo Y aquí hay un pueblo Que lo cree conmigo Y dice Amén En el nombre del Señor Hace un tiempo Hace un mes Aproximadamente Quizá dos meses Yo estuve hablando En este mismo altar Acerca de Un suceso Parecido Al que voy a hablar hoy Hablé acerca De aquel momento Donde Cristo Da una instrucción De pasar al otro lado Donde Cristo Está en la barca Donde Hay un momento Que está durmiendo ¿Verdad? Hay todas Unas situaciones Que ocurren allí Pero esta historia Tiene Unas diferencias Que es las que yo Quiero extraer Para Para llevar Una palabra De bendición A todos los que están En esta noche Y los que están Conectados Lo que leímos Lo escribe Lo leímos En el libro De Marcos Perdón De Mateo Pero también Marcos y Juan Escriben sobre Esta experiencia Mateo y Marco Bueno lo voy a repetir De nuevo Mateo, Marco Y Juan Ambos Los tres Perdón Los tres Escriben de esta Experiencia Pero Mateo Y Marco Cuando escriben Quieren dejar Claro Un detalle Y era que Cristo Tenía algún tipo De prisa Para que los discípulos Se pudieran Montar en la barca Había algo Ahí como que Los evangelistas Querían dar Entender Que Cristo Estaba Intencionando Que fuera Rápido Que se montaran A la barca De hecho En la nueva traducción Viviente Habla de insistir Dice que Cristo Insistió Para que los discípulos Se montaran Así que Eso es un detalle Importante Que hay que mirar Porque Cristo En ocasiones Insiste Aleluya Insiste Yo creo que hay momentos Donde Tú vas a caminar Yo creo que hay momentos Donde tú vas a declarar Pero hay momentos Que yo creo que el cielo Está diciéndote Corre a prisa Porque hay algo Que alguien lo entendió Por aquí Yo creo que hoy Alguien tiene que entender Que a veces El caminar También es para meditar Para hacer introspección Pero hay momentos De guerra De batalla Que hay que caminar Que se tiene que levantar Una iglesia Porque Dios Desde el cielo Está insistiendo Para que algo ocurra Y si Dios Insiste en el cielo Venga a tu reino Aquí en la tierra Alguien da gloria a Dios Dile que está a tu lado Creo que Dios Está insistiendo contigo Me parece que alguien Lo está recibiendo Dios a veces Nos insiste Y eso fue El momento particular Donde Cristo está No era solamente Que Cristo quería Que ellos Entran en la barca Si no había Un tipo de insistencia Si hubiese sido Aquello en Puerto Rico Era como que Alguien empujando Vamos, vamos Móntate en la barca Porque había algo Que Dios Quería instituir Había algo Que Dios Quería mostrar Había algo Que Dios Había planificado Y cuando Dios Te da una intrusión Insiste Yo creo que la gente Tiene que obedecer Aunque no lo entienda Obedece La insistencia De Dios Porque al final La gloria Aleluya Dios siempre Te va a dar la victoria A ti Y a tu familia Alguien que levante Su mano Y entienda Que en esta hora Creo que del cielo Están insistiendo Para que hagamos Su voluntad Alguien que diga Dios insiste Entonces La nueva traducción Viviente Usa esa palabra Y me gustó Y la insistencia De Cristo Respondía Después que Jesús Hizo el milagro De la multiplicación De los panes De los peces Mire lo que escribió El evangelista Juan Verso 14 Capítulo 6 Del libro De Juan Aquellos hombres Escuchen Esto Lo que yo voy a leer Él fue Después que Cristo Multiplicó Los panes Y multiplicó Los peces Luego de ese milagro Sucede inmediatamente Lo que leímos Ahorita Que él insistió En que los discípulos Subieran a la barca Ahora Hay un detalle De Juan Que es lo que nos da La conciencia O el entendimiento De por qué Cristo insistió Que dijo Juan Verso 14 Capítulo 6 Aquellos hombres Entonces Viendo La señal Que Jesús Capítulo 6 Verso 14 Aquellos hombres Entonces Viendo la señal Que Jesús Había hecho Dijeron Mire lo que dijo El pueblo Este Verdaderamente Es el profeta Que había De venir al mundo Alguien diga Gloria a Dios Y mira el verso 15 Pero entendiendo Jesús Que iban a venir Para apoderarse De él Y hacerle rey Volvió a retirarse Al monte solo En otras palabras Cristo hace un milagro Que dejó a todo el mundo Con su boca abierta Cristo sorprendió Que con unos panes Y unos peces Pudiera multiplicar De tal manera Que todo el pueblo Todos los que estaban Allí reunidos Se comieran Y comieran Y comieran Gloria a Dios Y sobrara Para los discípulos Para los que estaban Silviendo canastas Y de repente Alguien dijo Dios mío Pero es que esto Nadie lo ha logrado hacer Nadie tiene el poder Si no es que es un profeta De Dios ¿Sabe algo? Algo que me enseña esto Es que ellos Hasta ese momento No habían reconocido Lo que cargaba Cristo Hasta que hizo un milagro Porque hay gente Que solamente te va Gloria a Dios A llamar pastor O profeta O apóstol Si obtienen algo de ti Yo creo que aquí Aquí todo el mundo Tiene claro Déjame decirlo por acá Hasta que Cristo No hizo el milagro Ellos nos dijeron Ese es el profeta Y hay gente Que van a estar bien Hay pastor Que bueno tu eres Hay apóstol Que bueno tu eres Hasta que pueden Obtener algo de ti El día que no obtien Alguien da gloria a Dios Vamos a otro tema Vamos a otro tema Ahora Déjame ir a la historia Porque Me interesa mucho Porque Cristo Insiste Porque Después de ese milagro Todo el pueblo Quería hacerle Saber que Él era el rey O el profeta Y Cristo Para cuidar Diga para cuidar Alguien sabe Que Dios Te está cuidando A ti Cristo Para cuidar A sus discípulos Le dice Mira En Puerto Rico Diríamos Enganchen a correr Móntense en la barca Porque ahí viene Un grupo de personas Que aquí se puede Formar un pequeño Problema Así que por eso Es que Cristo Estaba insistiendo Mire Cuando Dios Te habla Y Dios Te confirma Y Dios Usa al apóstol Y Dios Usa al pastor Y Dios Usa al profeta Estás escuchando La misma palabra Por 20 años Dios te lo está diciendo De nuevo Te lo dijo el domingo Te lo dice el lunes Yo creo que es que Dios Te está dando un mensaje Yo creo que yo entiendo Que debes comenzar A caminar Camina en fe Obedece lo que Dios Te dijo No tengas miedo Dios no te va A desamparar Alguien da gloria A Dios Dios no te va A dejar Si Dios te habló Dios te va A respaldar Alguien levanta Su mano Y diga Dios me respalda En esta noche Verso 23 Comienza Con establecer Lo que Cristo Comenzó a hacer Después que los discípulos Se montan En la barca Que hizo Cristo Dice que se fue A orar Diga Cristo Oraba Comienza Estableciendo Lo que Cristo Hablaba Enseñaba Modelaba Y vivía Una vida De oración Y es importante Yo poder decir En esta noche Si tú y yo Nos dedicamos A enseñar Pero no vivimos Ni modelamos Lo que enseñamos Aleluya Si yo me dedico Solamente A predicar Sin modelar Lo que estoy Predicando Si yo me dedico A aconsejar Pero no hago Nada Para aquellos Que estoy aconsejando Saben lo que me convierto Lo que dijo El apóstol Pablo Tenemos apariencia De piedad Pero con mis Hechos Comienzo A negar La eficacia De la misma Es bueno Que tú y yo Sepamos Es bueno Que tengamos Revelación Pero mejor Es que prediquemos Y que vivamos Que vivamos Lo que predicamos Yo siempre he dicho Y me gusta Y voy a decir Esta frase Las mejores Predicaciones Son las que uno Vive para predicar Y no las que se Predican para vivir Verso 23 Nos da otro detalle Es que Cristo Aparte de que Sefora Dice que estaba Solo Y es importante Que en esta noche En algunos minutos Yo pueda hacer La diferencia Entre estar solo Y sentirse solo Estar solo En muchas ocasiones Tendrá que ver Con un aspecto Externo Sentirse solo En la mayoría De las ocasiones Responde A algo En mi interior Y tu interior La pregunta es Con que Estás alimentando Tu interior La pregunta es Con que Estamos ligando Nuestra alma Alguien da gloria A Dios por favor La pregunta es En medio De los conflictos Que estamos haciendo Con una vida Que no se ve Pero está dentro De nosotros Los mayores Conflictos De los seres humanos No radican En el exterior Los mayores Conflictos No están En lo externo Están En lo interior Del ser humano En la manera En que piensan En la manera Que ha sido Construido En tus emociones Las mayores heridas No están En la piel Las mayores heridas Están en tu corazón Y la gente Se ocupa mucho De que su exterior Este bien Pero hay gente Que necesita En esta noche Entender Que has llegado Hasta donde Tu interior Ha permitido Alguien da gloria A Dios Si tu no cuidas Tu interior Tu exterior No va a prosperar Si tu interior No está sano Tu exterior No va a estar sano Alguien da gloria A Dios Si tu interior No está sano Tu familia Probablemente No va a estar sano Ni estar solo Ni sentirse solo Es pecado Pero cuando Te abraza La soledad Cuando hay más días Que te sientes Solo Aunque no es No es significado De que Dios No está Ni que Dios Te abandonó Ni que Dios Se olvidó de ti Porque por encima De cualquier Viento de soledad Que en esta noche Te quiera acariciar Alguien tiene Que entender Y escuchar A vos en cuello Dios está cuidando De tu vida Él no te ha dejado Alguien lo recibe Él no te ha desamparado Alguien puede pensar Que Dios No está contigo Pero hoy Yo te lo quiero Conectar a tu espíritu Y a tu mente Dios no te ha dejado La diesta De su justicia Te está ayudando La gente va a notar La gente va a ver Que Dios te levanta Cuando te cae La gente va a entender Que tú le sirves A un Dios Que no te ha dejado Alguien lo cree conmigo Dios no te ha dejado Por eso en esta noche Tienes que levantarte En tu espíritu Y decir Llegó el día Llegó la hora Y la hora es Yo soy más que vencedor Yo soy más que victorioso El Dios El Dios que está conmigo Dios Me acompaña Vamos dile que está a tu lado Dios te acompaña No estás solo Volteate al otro Dígale No estás solo Dios te acompaña Dios no te ha abandonado Dios no se olvidó De la promesa Por encima de todo Dios está contigo Él es el que cuida Tus sueños Aleluya Es el que está contigo Cuando te levantas Cuando te colocas En el asiento del carro Alguien diga Ahora men Cuando te bebes el café Cuando estás desayunando Cuando llevas a tus hijos A la escuela Cuando llegas a tu oficina Es el Dios que está con Alguien da gloria A Dios Dios no te ha dejado Entiéndelo Entiéndelo Quizás el hombre te dejó Quizás te dejó Tus padres O tus madres Pero con todo Jehová Te está recogiendo Y te está diciendo Yo estoy A tu lado Alguien da un grito De gloria Por eso Yo creo que Dios Está con nosotros Hay gente en su casa Que tiene que entender A lo mejor Estás viendo Esta programación Solo Estás ahí en el cuarto Estás ahí en el cuarto Del hospital Estás en tu sala Pero Dios te acompaña Aquí hay una iglesia Que predica Dios está a tu lado Dios no te ha dejado No, no, no No es tu final No tienes que llegar Al suicidio Dios está contigo Dios te da las manos Dios te está Alguien lo cree conmigo Dios te está abrazando En esta noche Yo sé que vendrá Un momento En que nos sintamos Solos Y viene el sentido De abandono Pero Dios Aún así Está contigo Quizás no veas A nadie contigo Ahora mismo Quizás llegaste Hoy a la casa Del Señor Diciendo Señor ¿Por qué? No han ocurrido Ciertas cosas Quizás hay alguien Que me está Escuchando hoy En las últimas semanas Lo que has hecho Es llorar Y llorar Porque te sientes Solo Porque entiendes Que Dios te abandonó Porque entiendes Que Dios Fue como tu última Pareja Que te abandonó Porque entiendes Que Dios Fue quizás Como tu papá Naturado Tu mamá Que te abandonó Pero yo quiero Venirte a decir En esta noche Y que lo recibas En tu espíritu El Dios Que te estamos Presentando Y hablando Es tan fiel Que aún no se Otro siendo infiel Él permanece fiel Dios no te ha dejado Lo que tienes que hacer Alguien lo cree conmigo Confiar en Dios Decirle Señor Clama a mí Dice el Señor Y yo te responderé Yo creo que alguien En la casa Tiene que decir Señor Hoy hago como el salmista Alzo mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Alguien que lo diga Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Tú no estás solo No decía el corito Oigo el Señor decir Si me eres fiel Estaré contigo Hasta el fin Alguien tiene que decirle Al otro que está a su lado Dios está conmigo Dios está conmigo Prepárate Porque si Dios contigo ¿Quién contra ti? Quizás no veas a nadie Contigo Quizás físicamente No tienes a nadie A tu lado Eso no quiere decir Que Dios no está contigo Nadie conoce Tu momento familiar Difícil Nadie conoce La situación Que estás viviendo Con tus hijos Nadie conoce El momento De tus finanzas Que han venido abajo Posiblemente Nadie sabe Que en los últimos días Estás a punto De rendirte De soltarlo todo De abandonarlo todo Pero yo quiero decirte Que Dios está cuidando De ti Aún está cuidando De tus emociones Gloria a Dios Para siempre Está cuidando De que hagas Conexiones correctas En este momento Difícil Está cuidando Que en tu vulnerabilidad De repente No tengas pensamiento Contrario A lo que Dios Habló de ti Si alguien lo tiene Que entender Dios se está cuidando No estás solo Lo conecto a tu espíritu No estás solo Lo conecto a tu mente No estás solo Hoy alguien se tiene Que ir de aquí Diciendo Conmigo está El poderoso Y Poderoso gigante Tiene que estar a tu lado No estoy solo No estoy solo No estoy solo En la ausencia humana Es cuando más favor divino Aparece Verso 24 Mira el detalle Que nos da el verso 24 En el 23 Nos dice Que Jesús Se fue solo A orar En el 24 Comienza La cosa A cambiar Dice que Como los discípulos Habían adelantado Ya la barca Estaba En medio del mar Como estaba Como estaba Vamos dígalo Estaba Azotada por la sola Estaba en medio del mar Y adicional Azotada por la sola La nueva traducción Viviente Dice Que los discípulos Mira esto Se encontraban En ese mismo verso En problemas Lejos de tierra firme Ya que se había levantado Un fuerte viento Y luchaban Con grandes olas Si tú y yo leemos eso Quizás tú digas Bueno Dos mil años y pico después Que fácil se me hace Visualizar eso Pero porque esta gente No creyeron Pero porque Le dio miedo Bueno porque usted No estaba ahí Ni yo tampoco Porque probablemente Algunos de nosotros No nos metemos Ni en una piscina De dos pies Alguien da gloria a Dios Por el miedo Al mar Por el miedo A los cuerpos de agua Pero ahora decimos Como ya sabemos El desenlace Ese Pedro Que cobarde Esos discípulos Óigame Pero lo que estaba Ocurriendo En ese momento Era una situación Muy complicada Dice la Biblia Muy fuerte Había un fuerte viento Y dice que Que los discípulos Comenzaron a luchar Contra grandes olas Aquello era una situación Difícil Y a mí me parece Que en ese momento Hay una alta probabilidad Que los discípulos Tendrían mil preguntas Para que Cristo Nos hizo montarnos En la barca Para meternos En este eligio Gloria a Dios Yo creo que Aquellos tenían Un montón de preguntas Que no habían contestación Como preguntas Que tú tienes Señor Si tú me llamaste Porque estoy pasando Por el valle De la zombi De la muerte Preguntas como La que tú y yo Nos hacemos Señor Si tú me llamaste Y yo te estoy honrando Con mi diena y ofrenda Porque cada vez Que voy a la TH Estoy en negativo Alguien da gloria a Dios Señor Si tú me llamaste Y me hablaste De mi familia Porque mis hijos No me acompañan A la casa Señor Si tú me hablaste Y me llamaste Porque mi negocio En vez de prosperar Va hacia abajo Alguien puede recibir Esa palabra Preguntas que tú tienes Que alguien te puede decir Pero tú no eres cristiano Si soy cristiano Por eso es que En medio del mar De los azotes De la ola Ahí se crecen Los verdaderos Alguien da gloria a Dios En medio De las dificultades Cuando está todo bien Es fácil adorar a Dios Pero cuando estamos En medio de la tormenta Ahí Cristo te dice Ahora yo voy a ti Después de levantar Yo estoy contigo Alguien da gloria a Dios Yo estoy contigo Estoy con tu familia Por eso Si tú estás metido Hoy espiritualmente En medio de la tormenta No lo voy a preguntar Si estás metido hoy No le huyas a la situación Es válido Preguntar Es válido Es válido quizás Como que Señor Pero no es válido Que te rindas No es tiempo Para rendirte No es tiempo Para que tú puedas Retroceder Allí en medio del mar Y miren Ese detalle Estaban en medio del mar La misma distancia Para llegar Al lugar De destino Era la misma De regreso Eso es un detalle importante Porque estamos En ese momento Particular Donde como Es tan difícil Llegar Como regresar Pues me quedo En el mismo lado Y no hago nada Me parece que Siete lo entendieron Por el lado de acá Entonces Me creo yo Inmóvil Ante la situación Se puede caer El mundo A mi lado Puede haber La necesidad Que haya Pero estoy ahí mismo En el medio Ni voy a avanzar Ni voy a retroceder Alguien da gloria a Dios Es como que Si la única opción Fuera no hacer nada Y adicional a eso Que estamos en medio de la barca Las olas comienzan a azotarnos Y a tratar de que la barca Se hunda Yo no sé Si hoy alguien se siente así Que de repente Está tan fuerte Lo que estás viviendo En términos familiares En términos de tu finanza En términos de los planes Cuántas cosas no has planificado Y ninguna te ha salido Contigo estoy hablando Si Dios te dijo Que lo hiciera No te rinda Porque vas a ver Vas a ver la gloria de Dios En medio del mar Dios te dice No te vas a ahogar No te vas a hundir Alguien lo cree No te vas a hundir Si Dios te habló Cree Alguien que diga Yo creo esa palabra Tiene que estar a tu lado Cree la palabra Cree la, cree la, cree la, cree la Cree la, cree la En otras palabras Los discípulos están diciendo Estamos a punto de morir Y para colmo No está Cristo Como que nos preguntamos Valdrá el esfuerzo Servirle a Dios Porque a lo mejor te encuentras Hoy en medio del mar Y estar en medio del mar No es malo Lo es malo Lo contrario sería Que te tirara No a los leones A los tiburones Alguien da gloria a Dios Porque si le sirvo a Dios Estoy en esta condición Señor no fue que tú prometiste Que vas a estar conmigo Si Dios lo prometió Y también te dijo Que pasaría por tormentas Por situaciones Si no alguien que le pregunte a Job Si estar en esta condición Era pecado No, no Sencillamente nos tocó El momento Sencillamente hay una palabra Que tú tienes Y la única manera De formarnos Va a ser a través De la experiencia A ellos le tocó El mar A ellos le tocó Estar en medio del mar Azotado A ti te tocó La situación familiar A ti te está tocando La situación En tu matrimonio A ti te está tocando La situación laboral Alguien Yo creo que alguien Me debe entender En esta hora Quizás a ti te está tocando El diagnóstico Que dieron sobre tu cuerpo Pero yo quiero venirle A hablar a alguien Que pueda recibir Esta palabra Si Dios está contigo Tú no vas a morir Si Dios está contigo Tú llegarás Donde Dios dijo Si Dios Y sabe por qué era Interesante esto Porque la palabra de Dios Específicamente En el libro De Timoteo Compara La vida cristiana Con la embarcación En el mar Dice Timoteo Que algunos De los primeros creyentes Naufragaron En su fe Yo creo que todos Aquí de una manera U otra Los que están mirándonos A través de CETN Internacional En las redes sociales Tú y yo Debemos saber Claramente Que quien carga Una palabra De Dios ¿Dónde está la gente Que carga una palabra De Dios? Quien carga Una palabra De Dios Quien pretenda Subir de nivel Espiritual Quien aspire A mayores Experiencias Con Dios Quien aspire A mayor unción A alguien Le estoy hablando En esta noche Necesariamente Tendrás que enfrentar Tormentas A lo largo De tu vida Tormentas Que no han venido Para destruirte Tormentas Que al final Lo que van a hacer Es poner en evidencia Al Dios Que tú le sirves Lo que tú estás viviendo Hoy Lo que está ocurriendo Es que está poniendo La plataforma Para que la gente Se entere Del Dios Alguien lo entiende Del Dios Que tú le sirves Tu tormenta De hoy Será mañana Tu testimonio En el mundo Tendría aflicciones Dijo Cristo Pero confía Yo he vencido Al mundo Tendrás que unir Tu fe a la confianza En Dios Para vencer Cualquier adversidad Si seguimos Hablando De esto Salmo 107 Del 23 Al 31 Establece Y nos asegura Que Dios Nunca te va A dejar La deriva Y que en medio De la tormenta Dios te va A guiar A puerto seguro Cuantos dicen Yo llego A puerto seguro En esta noche Cada tormenta Que llegue A tu vida Nunca tendrá Objetivo De destruirte Cada tormenta Espiritual Que llegue A tu vida Nunca tendrá Objetivo De que naufrague Cada tormenta Cada tormenta Que llegue Como la que quizás Estás viviendo Hoy Será solamente Un momento Que esa adversidad Que se ha levantado Como tormenta Te va a llevar Y acelerar Gloria a Dios Y llevar A un mejor lugar Que el que estás Ahora No pienses Solamente En el momento Piensa Hacia donde Dios te está dirigiendo Alguien lo entiende Por aquí No pienses El momento Que estás viviendo De dificultad No pienses Solamente En la adversidad Concéntrate En entender Que el Dios Que te llamó Te dijo Estás aquí Ahora Pero te veo En el futuro Con mayor gloria Te veo en el futuro Con prosperidad Alguien da gloria A Dios Tu familia No veas tu familia Como está ahora Ve en el plan En la óptica En el ojo De Dios Alguien tiene que entender Dios te lleva A puertos seguros Dile que está a tu lado Dios te lleva A puertos seguros Dile no vas A naufragar Ricardo Rodríguez Estuvo hace poco Con nosotros Aquí en el campo Y él tiene Una preciosa alabanza Que dice Calma No se asuste No voy a cantar Vi a alguien Que hizo allá No pastor No se atreva La primera Que le voy a decir La pastora Victoria Dice una El coro Calma Que la vida No se acaba Con el sol De la mañana Volverás A sonreír Calma Nunca Pierdas La esperanza Dios permite Las tormentas Siempre Para bendecir Me parece Que si Te lo entendieron Siempre Lo que Dios No está impidiendo En el momento Es porque Al final Te vas a dar Te vas a dar cuenta Que algo Más grande Tenía Dios Y mientras Más grande Sea la tormenta Más grande Es el milagro Mientras Más grande Es la adversidad Más grande Es el testimonio Mientras Más grande Es el problema Más gente Va a decir Ese joven Esa mujer Ese hombre Le sirve A un Dios De milagro Alguien que lo celebre No te rinda Dios está A tu lado Vamos a darle Un aplauso Al Señor Si usted Lo cree En esta noche No temas A la tempestad Porque cuando Todo se pone Difícil A tu alrededor Cuando todo Parece Derrumbarse Cuando Dios Se va a glorificar Con más poder ¿Sabe por qué Siempre sucede eso? Porque Dios Nunca se va A alinear A lo que pasa En la tierra Dios siempre Está alineado A lo que Él Declara En el cielo Y si tú Eres de los que Entendemos Entiendes conmigo Que lo que Dios pronuncia Desde el cielo Hay un efecto Literal Y directo En la tierra Alguien diga Gloria a Dios Así que todo Lo que Dios Planificó Cuando Dios Te habla Tú y yo Nos concentramos En lo que Nos pasó Y en lo que Estamos viviendo Cuando Dios Te habla Él sabe Lo que Te ocurrió Él sabe Lo que Estás viviendo Pero está Hablando Prospectivamente Te está Diciendo Esta palabra Alguien lo Entiende Esta palabra Es para que Camines Sobre ella Esta palabra Es para que En los momentos De debilidad Recuerde Lo que Yo te hablé Yo conozco Tu pasado Dice el Señor Yo conozco Tu presente Y también Conozco Lo que voy a hacer En el futuro Por eso Camina En esa palabra Camina En esa palabra No lo dudes Más No lo dudes Más No lo dudes Más Si Dios Te habló Yo voy A caminar En esa palabra Gloria a Dios Creo que a veces Vamos a tener Que entenderlo Entenderlo Y entenderlo Nuestra vida Se presentará En momentos Por supuesto Circunstancias Días Difíciles No me digas Que No todos los días Tú te levantas Con Porque el ánimo Quisiéramos Esa es nuestra oración Pero hay días Que no te levantas Así Hay días Que Que ha querido Renunciar A todo En esta iglesia Hay un hashtag Usted no va a renunciar No renuncies A lo que Dios Te dijo No renuncies A la palabra Que Dios Te la dio Aunque tú No conozcas El futuro Dios Apunta Hacia ese momento Por eso Aunque no lo entiendas Tú vas a caminar Sobre esa Alguien Da gloria a Dios Sobre esa palabra A veces No vas a tener La explicación De las experiencias Que estás viviendo A veces Hacer en tu vida Y lo leíamos ahorita Todo te saldrá bien Si meditas esa palabra Todo obrará para bien Todo se conectará Para hacerte bien Lo podrás enfrentar Los momentos duros Los podrás sobrepasar en Dios Y aún en medio del mar Le luchas Con barca, sin barca Con ola, sin ola Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es a los que conforman su propósito Son llamados Mire, hay bautismo Y quiero ir reduciendo Y resumiendo Pero el verso 25 Habla de algo importante Dice que a la cuarta vigilia De la noche Nada más y nada menos Aparece Cristo Le pongo ahí Le conecto Y coloco Sobre su corazón Lo que estaba pasando Había desesperación Había incertidumbre Había un momento difícil Pero sucedió Que de 3 a 6 de la mañana La cuarta vigilia Jesús Fue hasta la barca Andando sobre el mar Porque siempre Dios va a aparecer Siempre Dios va a estar Él va a aparecer En el momento Quizás de más complicación Él va a aparecer aún En el momento De más oscuridad En tu vida Y no solamente aparecerá Aleluya Él va a aparecer Por encima Aleluya De todo lo que hasta hoy Hayas representado peligro Para tu familia Y para ti Él va a ir por encima De todo lo que hayas representado Atraso ministerial Alguien da gloria a Dios Todo lo que hayas representado Estancamiento Dios está por encima de eso Cualquier desilusión Que haya llegado a tu vida Dios está por encima de eso Cualquier rechazo Que hayas recibido Dios está por encima Alguien levanta su mano Y da gloria a Dios Cualquier confusión Dios dice Ahora me toca a mí Aleluya Y va por encima Alguien que pueda ver a Dios Por encima De tu situación Alguien que pueda ver a Dios Por encima de las aguas Alguien que pueda ver a Dios Por encima de lo que te ha logrado Atrasar Dios es más grande que eso Dígalo conmigo Dios es más grande Vamos dígalo con alegría Dios es más grande Y la situación complicada Él la pone y la coloca Debajo de sus pies Todo lo que tenga La intención de destruirte Se llame hola Traición Abandono Oposición Depresión Envidia Intento de suicidio Se llame En potestad De las tinieblas Demonios Infierno Todo está Por debajo Alguien Yo te voy a decir Cuán grande Es el Dios De prosperidad Alguien lo puede celebrar Y entender Yo te presento A alguien Que es más grande Que toda Situación que estés viviendo Dile que está a tu lado El Dios que yo le sirvo Es más grande Que tu situación Ahora esto se pone Mucho más interesante Porque Cristo Está por encima De las aguas Y la cosa ha cambiado Un poco Ya Cristo Fue a la cruz Murió por nosotros Conquistó Todo lo que tenía Que conquistar Para nosotros Y ahora tú No tienes que Depender solo Que en el momento De la angustia Ver a Cristo Caminar sobre las aguas Ahora Él te ha dado Poder y autoridad Porque ahora Él vive en ti Ahora te toca Tica Aleluya Alguien lo recibe Ya no tienes que esperar Que Él camine Ahora camina tú Por encima de las aguas Ya no tienes que esperar Que Él le diga Calle y enmudece Ahora te toca a ti Declarar una palabra Ya no le toca a Él hacerlo Alguien que diga Ahora me toca a mí Si Cristo está en mí Ahora me toca a mí Caminar Ahora me toca a mí Declarar Ahora me toca a mí Cubrir mi familia Ahora me toca a mí Enfrentarme a la adversidad A la tormenta Y decirle El Dios que está conmigo Y en mí Es más poderoso Que tú Alguien que lo crea Y dé un grito De gloria Me parece Que los discípulos Quizás dijeron Como alguien dijo En algún momento Ustedes se imaginan Cristo Y alguien Dijo por allá Ya llegó El que tanto esperaba Ya llegó El que tenía Que llegar Si esto no entendieron Porque saben Cuál es el asunto Llegó el que tenía Que llegar Llegó Jesucristo Y este detalle Lo cambió todo Ahora Cuando vieron a Cristo Tuvieron miedo Hubo miedo Hubo inseguridad Hubo un momento De El original Dice que cuando Ellos gritaron Eran unos Unos gritos Tan fuertes Chillando Estaban gritando El miedo Los abrazó Yo creo que en este momento Hubo una incapacidad De los discípulos De poder manejar Inteligentemente El momento de adversidad Yo creo que nos toca En algún momento A cada uno de nosotros El momento es tan difícil Que nos inhabilitamos De poder manejar Coherentemente Con madurez Un momento De dificultad Algunos han expresado Salir por el techo Pastor Porque es el momento Difícil que Te inhabilita De hacer un manejo Con Con sabiduría Y saludable A veces gritamos Y en el grito Herimos a alguien Pisoteamos a alguien Ofendemos a la gente A veces En el poco manejo Inteligente Del momento duro Nos convertimos En oposición En vez de bendición Tiramos de la baqueta Alguien da gloria a Dios Y al final digo Así soy yo Yo soy así Pues si tú lo dices Pues yo te digo Creo que debes Tener un encuentro Con Cristo Para cambiar Para manejar Tus emociones Para tener mayordomía No solamente Tus finanzas Sino de lo que opera En tu interior Pero enseguida Dice que en medio Del miedo Cristo les habló Cristo habló Hasta este momento Se había escuchado La opinión De la gente La opinión De los discípulos Los gritos De todos Pero ahora Está hablando Jesús Y esto cambia Todas las cosas Dice que enseguida Diga enseguida Dígalo fuerte Diga enseguida Jesús habló Entonces un tiempo Donde hay que Comenzar A entender Lo que Dios Está hablando En medio De tantas voces Fíjese Si no entendían Ni siquiera Vamos a ver Que la oscuridad No les permitió Ver quién era Jesús Está bien Pero después Después de hablarle Aún así Pedro dice Si eres tú Después de escucharlo Hay gente Que Dios le habla Pero no logran Definir Si es Dios O no Y entramos En Las decisiones Incorrectas Muchas opiniones Mucha gente En conclusiones Mucha gente Interpretando Yo sigo creyendo En que No importa Lo que diga O lo que crea Alguien Creo que es tiempo De poner atención Ubicar nuestra atención Que dice Dios Que está hablando Dios Que está declarando El cielo Cuando Dios habla Cambia todo Cambia Atmosfera Cambia ambiente Cambia La familia Cambia la ciudad Cambia el barrio Cambia el adicto Alguien que diga Gloria a Dios Cuando Dios habla Y emite un sonido Del cielo Cambia la ciudad De los países Alguien debe decir Gloria a Dios Cambia el pensamiento Creo que debemos Enfatizar En comenzar A escuchar Lo que Dios dice Aunque esté a punto De hundirme Yo sé que Dios Me habló Y no me voy a hundir Cuando Dios me habla Yo lo recuerdo Cuando viene el diagnóstico Y recuerdo Que Dios me habló Cuando veas A tus hijos Lejos de Dios Recuerda que Dios Te habló Y hay una promesa Sobre ti Cuando piensas Que no vas a poder Resistir El proceso Recuerda Lo que Dios Te habló Alguien diga Amén a eso Por favor Cuando todo Parece derrumbarse Acabarse Finalizar Recuerdo Lo que Dios Me habló Sobre mí Sobre mi familia Si Dios Habló Yo voy a caminar Si Dios Habló Suelto Todo lo que Tenga que soltar Si Dios Habló Me muevo Alguien diga Yo me muevo Porque Dios Me habló Pero me muevo En fe No de la casa Aleluya Si Dios Habló Yo soy sano Aunque vea Lo contrario Si Dios Habló De mi familia Yo lo voy A creer En el nombre De Jesús Donde está La gente Que dice Dios Me habló De mi familia Y hasta que Yo no ve Esa promesa Cumplida Voy a seguir Orando Creyendo Diciendo Señor Tú me hablaste Por eso Confía En lo que Dios Te dijo Si Dios Te dijo Que te perdonó Créelo Si Dios Te dijo Que te va A proveer Dios Te va A proveer Si Dios Te dijo Que saldrás Más fuerte Del momento Duro Escucha esto Vas a salir Más fuerte Del momento Duro Te lo aseguro Si Dios Te dijo Que te va A utilizar Para su reino Espéralo En algún momento Dios Lo va a hacer Si Dios Te dijo Que puedes Conquistar Conquista Si Dios Te dijo Que te puedes Levantar Del momento Duro Levántate Alguien Da gloria Dios Por favor Pienso Que hemos Dejado De darle La importancia Que requiere Cuando Dios Es el que Habla La opinión De Dios Es importante Es buena La revelación Es bueno Lo que Otros Quieran Decir Pero yo Me abrazo A lo que Dios Dijo Me abrazo A lo que El cielo Dijo Sobre Mi Habrá Alguien Y ocasiones Que Ni siquiera Vas a Conocer Quien Te dijo Algo De parte De Dios Pero Créelo Porque Dios Te está Hablando Si Dios Lo dijo Él lo va A hacer Dígase al que Está a su lado Si Dios Lo dijo Él lo va A hacer Si Dios Si Dios Lo dijo Él Lo va A hacer Lo último Cristo Se colocó Frente a ellos Es interesante Porque El miedo De los discípulos La Biblia No dice Que el miedo Que ellos tuvieron Fue cuando Estaban En el medio Del mal Sino Cuando Cristo Se acercaba Interesante Muy interesante Ese detalle El miedo No está Cuando Está en el momento Que no entienden Sino En lo que Están mirando De hecho Hay muchas Cosas Que nos están Quitando La mirada De Dios Hay muchas Situaciones Que quizás Son contraria A lo que Planificamos Que nos están Quitando La mirada De aquel Que dijo Yo estoy Contigo Y en medio De toda Incertidumbre Apareció Cristo Y le dijo Ahora yo estoy Aquí Se levantó Pedro Pedro se Levantó Maestro Si eres Tú Como que Como que Si eres Tú Si él Acaba De hablar No Reconociste Su ¿Cuántas Veces Dios Nos ha Hablado Y decimos Serás Tú Señor Será Un problema Del cielo O será Una Dificultad En nuestra Vida Será Que Nuestro Espíritu Nuestra Conexión No está Al tanto De la Voz De Dios Será Que hay Que ir De persona En persona Para que Me digan Si fue Dios O no O Dios Te ha Dado La capacidad De entender De que Tú Puedes Escuchar Su Voz Si hoy Escucha Su Voz Nunca Endurezca Tu corazón Cuando Dios Te habla Te habla Claro Cuando Dios Te habla Te habla A veces Vamos a ser Desafiados Pero aún así Yo entiendo Que fue Maestro Si eres Tú Haz que Yo vaya A ti Yo quiero Hacer lo mismo Que tú Estás Haciendo Y Sencillamente Para demostrar Que Él era El Yo soy Que Él era El poderoso De Israel Que Él Era El grande En batalla Le dijo Pedro Tranquilo Si así Pides Así Te doy Ven sobre Las aguas Camina Sobre las Aguas Demostrado Hasta el día De hoy Que quien Cambió Toda aquella Situación En medio De lo que Estaban Viviendo No fueron Los discípulos Ni siquiera Fue El escritor Fue El Yo soy Cristo Tiene El poder De hacer Que cambie Hoy mismo Cualquier Situación De dolor Que tú Estás Viviendo Cristo Tiene El poder ¿Por qué? Porque ya Lo conquistó En la cruz Del calvario Hoy Él te está Diciendo Dame la Oportunidad De trabajar En esa área Dame la Oportunidad De trabajar En el área Que nadie Está viendo En el área De tu corazón De tu pensamiento Dame la oportunidad De poder entrar En ese lugar Donde Por mucho tiempo Hemos estado Escondiendo Hemos estado Abrazando Y Dios te dice Hoy Hoy Ya caminé Sobre las aguas Ya caminaste Ya sabes Que soy yo Ahora Dame la oportunidad De no solamente De caminar Sobre tu dificultad Déjame entrar En tu corazón Déjame entrar En tu interior Dame la oportunidad De cambiar Tu pensamiento De que me veas Como Dios De que me veas Como el poder Alguien lo está Entendiendo conmigo En esta noche De que veas Que yo puedo hacer Algo más grande En tu vida De que entiendas Que yo puedo hacer Lo que para ti Hasta ahora Ha sido imposible Dios escapá En esta noche Si tú De la oportunidad En el nombre De Jesús De Nazaret Él puede cambiar Él puede cambiar Tu tristeza Y convertir Tu tristeza En alegría Él puede convertir Tu llanto En esta hora En una alegría En una sonrisa En el nombre De Jesús De Nazaret Señor No solamente Los que están En este lugar Los que están Conectados En su casa Los que están En los hospitales Viendo este canal Ctni Señor Los que están En cualquier parte Del mundo A través de Facebook Live Señor Reciben esta palabra Ahora mismo Reciben la unción De tu hijo Ahora mismo Señor En una manera Poderosa Y espiritual Tú estás Caminando Por encima De todo Aquello Que trató De destruirnos Tú estás Caminando Por encima De todo Aquello Que ha tentado Contra nuestros Familiares Tú estás Ahora mismo Caminando Por encima De todo Diagnóstico Médico Hay un pueblo Que lo cree Conmigo En esta noche Que se desata Una palabra De Dios Se desata Una palabra De Dios Y llega Cada corazón Llega Cada pensamiento Llega Para traer sanidad El que lo crea Conmigo Grite Vamos Dele un aplauso Al Señor En esta noche Ya yo voy a entregar Hay bautismo Pero antes de hacerlo Tengo que llamar Yo sé que hay personas Que Que están en este lugar O quizás están Frente a su Su teléfono Su Su conexión Yo quiero llamarte La Biblia dice Que Cristo Lo pagó Todo por nosotros Si tú estás aquí En esta casa Hoy Si tú estás mirando Yo quiero que tú sepas Que todo lo que Faltaba hacer Ya Cristo Lo hizo Yo quiero que tú sepas Que Él lo hizo todo Y lo único Que te pide Es que tú y yo Creamos Y que levantemos Nuestras manos Al cielo Y que recibamos Al Señor Alguien Da gloria a Dios Y que en esta hora Tú puedes provocar Que todo lo que Dios Planificó para ti Comience a tomar Forma La forma que Dios Habló La forma que Dios Decidió Pregunto Pregunto si habrá Alguien en esta noche Habrá alguien Que diga Pastor Yo quiero Yo quiero comenzar Una vida nueva Me cansé De vivir Como estoy viviendo Quiero entrar En el tiempo De Dios Habrá alguien En su casa Que pueda llamar Al 787 735 880 Y que diga Pastor Hoy me reconcilio Con Dios Hoy entrego Mi vida A Dios Alguien lo cree Conmigo Que habrá personas Que en este instante Están diciendo Señor Perdona mis pecados Alguien en esta hora Podrá creer conmigo Que habrá gente Que está creyendo Por su sanidad Alguien podrá entender En esta hora Que allá en su casa Habrá personas En este lugar Que están diciendo Señor Comienzo a vivir Para ti Yo quiero ser Una criatura nueva Quiero comenzar A vivir para ti Alguien lo cree conmigo Póngase en pie Por favor Algunos Uno o dos O tres minutos Que podamos declarar Sobre cada vida Sobre cada persona Alguien en algún momento Oró por ti Alguien en algún momento Oró por mí Nos toca a nosotros Decir Señor Recibelos en tus manos Señor Recibelos ahora En el nombre Que sobre todo Nombre Alguien tiene que unirse Conmigo En oración Y comenzar a exclamar Señor Del norte Del sur Del este Y del oeste Señor Tú los traes Tú los traes Tú los traes En el nombre de Jesús Son salvos Por la palabra de Dios Ya Dios hizo Cristo hizo Todo lo que había que hacer Simplemente Que hay personas Que dicen Yo acepto a Cristo Como salvador De mi vida En el nombre de Jesús De Nazaret Habrá un bautismo En agua En algunos minutos Pero ahora se derrama Un bautismo De amor De paz La sangre de Cristo Está en este lugar Diciéndote Llamando Alguien que dé gloria a Dios Llamando 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 Es un nuevo tiempo Comienza a mirar a Dios Por encima de tu situación Comienza a mirar a Dios Por encima De las olas Comienza a mirar a Dios Por encima del problema familiar En esta hora Se desata un ambiente Del poder de Dios Que trastorna las mentes Que cambia los pensamientos Hoy es noche de salvación Hoy es noche de cambio Hoy es noche de transformación Hoy es noche de una proclamación Aquí hay vida Él vino a dar vida Vida, vida, vida Y vida en abundancia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre gracias Gracias, gracias Quiero que levante sus manos Gracias Señor Gracias Dios Aquí estamos ante ti Dios Y es que en ocasiones Nos sentimos Que no podemos más Es que hay momentos Señor Que hemos querido Pero no hemos podido Hay momentos que El pensamiento De abandono Se conecta En nuestra mente Dios Y hay un momento Señor Que aunque sabemos Que tú nos hablaste Dios Nos acaricia El desánimo El deseo de no continuar Dios Personas que quizás No están viéndote Dios Hay personas que han dicho Que han dicho No te sentimos Pero en esta noche Señor Tú has declarado Sobre nuestra vida Sobre este pueblo Que en medio de todo Lo que estemos viviendo Tú estás ahí Y que en el momento Quizás que menos Nos esperemos Tú vas a aparecer Y cuando tú apareces Lo primero que tú haces Es lanzar una palabra Sobre nosotros Y cuando esa palabra Es lanzada a nosotros Nos abrazamos Alguien que diga Gloria a Dios Nos abrazamos Esa palabra No nos soltamos De esa palabra Y seguimos diciendo Pacientemente Esperé a Jehová Y Él se inclinó a mí Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Del lodo cenagoso Después puso Mi pie sobre mi peña Y puso un cántico Nuevo en mis labios Habrá gente En esta hora Que pueda declarar En medio de la tormenta Dios ha prometido Estar conmigo Habrá un pueblo En esta noche Que pueda declarar No importa lo que esté viendo No importa lo contrario No importa lo contrario No importa la oposición Dios viene por encima De aquello que me quiere Desanimar Dios está por encima De aquello que quiere Quitarme Alguien da gloria a Dios Dios viene por encima Él va a aparecer Él va a aparecer Él va a aparecer Él va a aparecer Yo siento que alguien Debe recibir esta palabra Él va a aparecer No es tiempo De que te rinda Es tiempo que lo veas Él está llegando Él está llegando Él está llegando En medio de tu confusión Él llega Y te lanza una palabra Él llega Sobre las aguas Él llega Sobre el mar Él llega Sobre las olas Alguien tiene que entender Con sus manos arriba Y decir Yo continúo Hoy no me quito Hoy yo sigo caminando Dios está de mi lado Alguien que da un grito De gloria En esta noche Vamos a darle Un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Dile que está a tu lado No es tiempo De rendirte Él va a aparecer Vamos gracias Al Señor A todos los que estuvieron Conectados Bendecimos su vida Bendecimos todo lo que Dios está haciendo En tu familia No es tiempo De retroceder Él aparece Y por encima De aquello Que está representando Dificultad En tu vida Que hay un pueblo Que lo declaró Recibe esa palabra Si está en el hospital Si está en tu casa Si te sientes solo Si alguien Te abandonó Si te sientes rechazado Si está a punto De suicidarte No lo haga Dios está contigo Él te ama Él te quiere levantar Lo que Dios te dijo Te lo repite Él va a estar por ti Él va a aparecer Alguien lo dice Por encima de las aguas Alguien que da un grito De gloria Para despedir la audiencia Les bendecimos En el nombre de Jesús A toda la audiencia Que estuvo conectada Hay una palabra Que Dios te habló Camina en ella Camina en ella En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Fuerte Amén Les bendecimos En el nombre De Jesús De Nazaret Gloria a Dios Aleluya Dios envía su palabra A la tierra Velozmente Corre su palabra Encontrando así Adoradores Valientes Parados en la brecha Orando unos Por los otros Anhelando sanidades Milagros Gente alegre Expectante Gente preparada Para recibir aquello Que Dios Que Dios Tiene para ellos Palabra de salvación Traigan los niños A él No los detengan Porque aun cuando Fueran grandes No se apartarán Tabernáculo de alabanza Y restauración La senda antigua Al servicio De toda la familia Servicios Los domingos Diez y treinta De la mañana Miércoles A las siete Y treinta De la noche Y viernes A las siete Y treinta De la noche Generación Antorchas